Yo nazco en Francia y de pequeñito me vine a España, entonces mis padres se fueron a Andújar y después de Andújar a Linares, después de Linares a Zaragoza, acabé en París otra vez y al final acabo en Madrid. Yo estudié empresariales, realmente, o sea que no estudié cocina, pero bueno, después las labores que hacía de empresariales, no es que no me gusten, pero estar en la oficina no es lo mío, estar en la oficina todo el día sentado con cosas de ordenador no es lo mío, entonces busqué una actividad un poco que a mí me gustase, que tuviese que ver también con mi infancia, claro, y a mí me gusta mucho comer, entonces, bueno, dije, si no me van a pagar por comer pues tendría que cocinar, entonces así es como yo empiezo con el tema de la cocina y eso. Previamente ya había trabajado en cocina, pero nunca lo había visto como un trabajo que iba a ser, porque para mí estaba descartado, o sea que después yo estuve con con un chef que se llama Masaya Ohama, que está ahora en el otro mundo, cuando empezó hace muchísimos años en Robata. Robata era un típico japonés de Calle de la Reina que creo que ahora está, no me acuerdo qué restaurante está, pero hubo un momento en que todo, todo en esa calle estaba lleno, está lleno de restaurantes japoneses, creo ahora. Después en Ginza, después estuve en varios restaurantes asiáticos, Nisu, por decirlo de alguna manera, y acabé, el último restaurante que estuve fue la Candela Resto, antes de que consiguesen una estrella, porque después ellos cerraron, pero yo ya he abierto mi proyecto. Y nada, y así es, ha sido un poquito la trayectoria hasta Ikigai, después está el otro Ikigai, que es el original, y después este, que lo abrimos hace dos años. El nombre es La Razón de Ser, y bueno, va un poquito en base porque no hubiese pensado que hubiese acabado, por ejemplo, en cocina, porque para mí me veía de otra manera. Nosotros lo que hacemos es una base de cocina japonesa que después vamos mezclando con cosas españolas y francesas, sobre todo, pero que ahora estamos, por ejemplo, intentando mezclar más otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo por no limitar lo que es la creatividad. Creo que cuando haces un tipo de comida, o sea, cuando dices, bueno, voy a hacer comida española, es a la misma parte tradición, ¿no?, pero a la otra parte, si eres creativo, por ejemplo, te limita mucho, porque es que, dice, vale, es que solo puedo jugar con un recetario español, y solo puedo jugar con ingredientes españoles. Eso también hace falta, o sea, al final tú abarcas todos los ingredientes que pueda haber, por ejemplo, en España, pero al final te limita a la hora de crear, ¿no? Si abres más, digamos, países, puedes jugar con más ingredientes. Entonces, a la hora de crear también creo que es menos limitante. Son platos que no te vas a encontrar en otro lado, eso 100% seguro, porque al final son platos que hemos creado nosotros aquí, ¿no? O sea, por decir una manera, incluso una guioza, que es algo, entre comidas simple, la guioza de gamba y papada, con la emulsión de sus propias calzas, ni siquiera ese plato te lo vas a encontrar fuera, ¿no? Como son todos platos que hemos creado nosotros junto al equipo, pues en general son platos que no te vas a encontrar en otro lado, te lo vas a encontrar si vienes a Aikigai. La coroque, con cecina de guario, yo creo que es imprescindible, el viera con foie, el gunkan de té verde y whisky y whisky, eso lo tienes que probar porque es súper especial además, el croissando y te diría que el temaki, porque el temaki, aquí el alga sale súper crujiente y lo deberían probar. Si no te gusta, de hecho, el temaki, deberías probar el temaki. Por una parte tenemos lo que son los chirashis, ¿no? En este caso tenemos los chirashis de salmón, uno mixto y uno de atún, al cual le puedes añadir unos extras, ¿no? El chirashis, para que la gente lo entienda, porque yo creo que la gente no sabe lo que es un chirashis. El chirashis es el padre, digamos, del poke. Lo que viene a ser el poke hawaiano proviene del Donburi, que es japonés. Entonces, como en Hawái, digamos, hay mucha inmigración japonesa, pues se hicieron una fusión de mezclas de eso y de ahí sale, digamos, lo que es el poke. Entonces, nosotros lo que hacemos es una propuesta súper sana, porque al final es proteína y arroz. Y es que no hay salsas, digamos, que pues rollo una mayonesa o cosas de estas que digan, hostia, que era todo muy sano, pero me metes la mayonesa y es, la mayonesa ya no es tan sano. O sea, a nivel calórico sobre todo. Entonces, creo que es una forma de comer bien rápido y de calidad, que eso lo tenemos al mediodía de lunes a viernes, ¿no? Después tendríamos las Yakitori Knife, que son todos los jueves. Aquí hacemos música en directo y sacamos unos Yakitori. En este caso tenemos tres sabores diferentes que iremos cambiando con el tiempo, ¿no? Sobre todo lo que se crea, digamos, ese jueves es un ambiente como súper especial, porque tú vienes... Te puedes comer tanto los Yakitori como te puedes pedir a la carta, pero al final el ambiente cambia bastante, es como un... No te lo sabría explicar, pero el ambiente es como... No sé, no te molesta a la hora de comer, pero a la misma vez es como súper animado, ¿sabes? O sea, pero tú puedes estar hablando y tener una conversación como súper normal y a la vez el ambiente está como súper guay. En colaboración ahora con Johnny Walker Umami, aparte del Kunka hemos hecho también como un trío de atunes, que es lo que comisteis ese día en el menú. Lo que pasa es que lo vamos a poner en nigiri en vez de sashimi, que serían tres cortes de atún, una parte magra, una parte semigrasa y otra con grasa, el cual maduramos con soja y whisky Blue Label. Gracias. 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 Gracias.